Mi queridísima familia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidísimos a otro nuevo video. Como pueden ver, regresó el día del partido. Ya tenía bastante que no hacía uno y la razón es bien sencilla. Era pues porque no jugaba, no estaba jugando. Empezó la liga hace aproximadamente 7 jornadas, más o menos. Creo que esta es la séptima si no me equivoco. Y bueno, pues no estaba jugando. Somos tres porteros en el equipo y estaba siendo segundo, a veces tercero, a veces segundo. En la realidad estaba el titular mi queridísimo Yu, que es un porterazo. Y bueno, estábamos Yu y Quintero en la banca. Así que bueno, yo seguí trabajando, seguí metiéndole. Y el partido pasado tuve la oportunidad de entrar. Creo que hice un buen trabajo. Me fui con portería cero, ganamos 4-0. La verdad no me lo esperaba. Hoy tenemos otro partido. Espero que juegue. Si estás viendo esto, seguramente es porque jugué. Y si no, pues porque no jugué. Pero bueno, es un partido muy importante. Vamos contra el primer lugar. Llevan dos goles en contra y con 46 a favor. Nosotros llevamos todos ganados, pero llevamos un partido menos que ellos. Es por eso que ellos van arriba de nosotros. Así que se viene un muy buen partido. Parece que va a ir todo Marcet. Así que se va a poner muy buena familia. Y bueno, acompañen. Como pueden ver, estamos estrenando doble cámara, la GoPro. Y esta es la cámara con la que graban los partidos aquí. Evidentemente sí jugué y volví a salir capitán. Este era un partido muy importante y por lo tanto en ese momento no se ve. Pero venía todo Marcet. De esos partidos emocionantes donde toda la afición o todos tus amigos van a verte. Me encantó jugarlo. La verdad es que fue una gran oportunidad. Me tiraron muchísimo. Ha sido uno de los partidos más movidos que he tenido. No solo en Marcet, sino en muchísimo, muchísimo tiempo. La verdad es que el partido comenzó bastante intenso. Empezaron a apretar ellos muy alto. Así que con el pie decidí de momento asegurar, como en esta jugada, donde recibo bien. Y mando creo que un buen pase. Mis desplazamientos creo que han ido cada vez mejorando más. Y en este partido en específico di cada vez mejores pases. Pues inmediatamente, como pueden ver, metimos gol. Una buena jugada de Juan Pablo, Nicolini y Giotalevio, un mexicano y dos italianos. Donde con un ángulo bastante cerrado logra acomodar la pelota. Fue un gol tempranero. Y ellos reaccionaron inmediatamente. Subieron muchísimo su presión. Y empezaron a jugar mucho más adelantados. ¡Cortero! 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 Cerca, vigilancia. ¡Genial! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Vigilancia! ¡Pegado vivo leo! Giotalevio trae marca. Giotalevio trae marca, cabrón. Agárrala. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ojo! ¡Entra! Peña Fiel, agarra al capitán. ¡Sígelo! ¡Manuel trae! ¡Giotalevio! ¡Giotalevio aquí, we! ¡Cígelo! Tuve mucho juego de pie y mucho despeje de meta. Que he mejorado, como les comentaba, mucho acá. Cada vez la llego más y doy pases cada vez más precisos. Me la pasaron bastante. Creo que mi participación con el pie fue bastante buena. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Después, viene esta jugada donde no me decido si salir o no salir. Por lo tanto, quedo a medias y descuido completamente mi portería. Creo que era chico hasta eso bien. Y es por eso que se va demasiado afuera el delantero. Pero no fue una gran salida. Mis centrales hacen una muy buena cobertura. Y acaba pegando mal. Por lo tanto, no fue tan de peligro. Aunque debía haber hecho algo mejor. Esta me agarra muy metido atrás. Dejo que la pate y la tomo arriba. Aunque creo que debía haber estado parado un par de pasos adelante. Y agarrarle un punto más alto. Que es donde uno debería agarrarlo. Después viene el primer tiro del partido. Donde me encuentro muy mal colocado. En ese momento no lo sentí o no me di cuenta. Pero ahorita vamos a observar más de cerca mi colocación. Fíjense cómo el tiro realmente va al centro. Y me tuve que recostar. En ese momento, observen. Justo ahí, estoy fuera de posición completamente. Y el tiro va al centro y tengo que recostar. Hago un buen recueste. Y bueno, termino recuperando la pelota en dos tiempos. Aunque también debía haberme laqueado de una. Juzguen ustedes mismos. Yo no veo ninguna falta. No lo toca. Es juego peligroso. Eso sí. Aunque yo nada más voy a decirle al árbitro. Pues que no había tocado la bola. Y el tipo hizo como si. Vaya, le hubieran pegado un patagón. Luego viene este tiro libre. Que estaba bastante cerca. Y creo que lo hago de buena manera. ¡Guerra! ¡Fueros! 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 Bien, fichas. ¡Fueros! 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 Como les digo, después del gol empezaron a adelantar mucho las líneas y empezamos a recibir realmente presiones por eso que en 10-15 minutos me empezaron a tirar ya mucho más Las voleas cada vez van mejor pero es cierto que soy muy irregular las tengo que mejorar muchísimo todavía Ahí se nos cae la cámara en esos momentos fueron como 10-15 minutos no hubo muchos tiros de todas maneras tenemos la doble cámara y después viene esta jugada que me agarra mal parado me agarra muy sorprendido y nos meten el gol nos empatan esto habrá sido al minuto 25 donde en ese momento yo debía haber recorrido hacia atrás y la pude haber incluso agarrado pero me quedé completamente plasmado me quedé a la mitad y nos anotaron ahí debe haber sido muchísimo más veloz en mi desplazamiento en esta jugada mi queridísimo amigo Manuel Posadas me la avienta un poco compleja hacia la portería y con presión y creo que recupero bastante bien unos 15 minutos después viene este tiro de esquina donde igual Posadas mi gran amigo mete este gol que de verdad yo creo que no se ve en la cámara pero lo festejé no saben cómo es de esos goles que festejas de verdad estuve a punto de ir a festejar con todo el mundo pero como ellos despejan largo cuando los meten gol decidí pues no ir hasta el año en el juego aéreo tengo mucho que mejorar y este es un claro indicio porque si hubiera estado un poquito más afuera sin duda era para salir y quedarme con ella sin embargo sigo jugando un poco quedado sigo teniendo confianza sigo jugando con un poco de miedo casi acabo de la línea cosa que lo veo y sé que lo debo de mejorar a partir del siguiente partido tengo que ser mucho más valiente lingt obviamente cima 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 si marca marca sí marca driedщれ distance 10 10 10 10 10 10 11 10 ¡Habla! 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 Grítale, grítale. ¡Vamos! ¡Habla! Grítale, grítale. Y así es como termina la primera mitad. La verdad es que fue muy, muy intensa. Había muchísima gente, estaban todos los papás de ellos gritando, todos nuestros amigos también gritando, entonces el ambiente conforme pasaba el tiempo se ponía cada vez más tenso. De esos partidos calientitos, calientitos. Quiero aprovechar para decirles que por favor se suscriban al canal, no tienen idea de cómo me ayudarían dejando un like y suscribiéndose. Este es un canal de porteros y también de no porteros. Hacemos de fútbol y un poco yo me dedico a hacer vlogs, así que me encantaría que fueran parte de esta familia. En esta pasa lo mismo donde la vuelvo a dejar votar. Estoy muy pegado a mi línea y en esa debía haber estado mucho más afuera y la debía haber agarrado en el punto más alto. Las voleas en este partido me salieron a exceso bien pero sigo siendo un poco irregular como les comentaba ya. De vez en cuando intentamos salir jugando, varias nos salió y varias como en esta nos costó mucho porque la presión de ellos era bastante alta y tenían jugadores bastante rápidos. ¡Vamos! 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 En esta mi lateral me mató con el pase. Fue un pase, la verdad es que bastante complejo aunque debía haberla bajado al suelo lo más rápido posible y quedársela a mi central para buscar largo pero ahí me dejé llegar muy muy cerca al delantero y en eso casi acaba en gol. Nuestro delantero falla y el portero lo te equipó muy muy bien. Tato curioso, el otro portero era un suscriptor también. ¡Vamos! 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 ¡ Sinceramente, esta es una de mis jugadas favoritas del partido porque recibo el balón. Y escuchan como mi profesor me dice, a peña, a peña. Y ese pase, la verdad, a mí me encantó. Sinceramente, no pensaría que me saliera y se la di al pie. Por ahí del minuto 70, nosotros jugamos dos tiempos de 45. Viene esta jugada donde Jota Levy hace un gran punterazo y metemos el 3-1. ¡Fuera! 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 A partir de ahí mi GoPro murió, se le terminó la batería Hubo muy poco en este despeje que salió muy alto de volea Casi terminó en una ocasión bastante buena de gol Sin embargo el central de ellos cubre bien la posición de Jota Levy y la saca Después en esta me agarra medio mal parado, iba a gol y simplemente saqué la mano Creo que fue una buena intervención Y es así como termina este partido que la verdad estuvo muy muy intenso Por favor déjenme en los comentarios que opinan Bueno familia, como pudieron observar fue un partidazo, o sea fue un partido lleno de emociones Tengo la voz medio bafónica, ya son las 5 de la tarde Ya la verdad me gustó muchísimo, además el ambiente estaba muy bueno, se calentó bastante el partido Pero bueno son de esos partidos que de verdad, no sé, te emocionan demasiado Estoy seguro que ya han vivido en partidos similares donde neta sacan lo mejor de ti, ese carácter La verdad me gustó mucho poderlo jugar, estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad Y bueno vamos a seguir trabajando familia, muchísimas gracias por ti Si eres nuevo en el canal por favor suscríbete en este momento Suscríbete, suscríbete ya, dale like al video por favor porque eso nos ayuda muchísimo Para seguir creciendo familia, les mando un abrazo gigante Yo soy Rolfo Pichardini y sin más nos vemos la siguiente semana